Hola a todos y bienvenidos al canal, yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Aparentemente Nani 2 era una señora de carácter risueño y dulce, se había casado, había sido madre de cuatro hijos y siempre que podía pasaba tiempo con sus nietos a los que adoraba. Pero tras aquella apariencia de abuelita cariñosa y feliz, se escondía una mujer fría y calculadora. Aunque en 1954 Nani terminó confesando haber asesinado a cuatro de sus cinco maridos, las autoridades estaban convencidas que también podría haber acabado con la vida de varios de sus parientes más cercanos, entre ellos dos hijas y dos nietos. Conozcamos la vida de Nani 2, la abuelita risueña. Nancy Heysel, más conocida como Nani, nació el 4 de noviembre de 1905 en una localidad de Alabama, Estados Unidos. Su madre, Luisa, estaba embarazada de cinco meses cuando se casó con el granjero James Heysel, quien reconoció a Nani como hija aunque él no era el padre biológico. El matrimonio Heysel tuvo cuatro hijos más, un chico y tres chicas. En contraste con sus últimos años, Nani rara vez se reía cuando era niña. Su madre, aunque cariñosa, no pudo ni supo proteger a sus hijos de su marido. James, un fanático religioso, era un hombre estricto. Tanto Nani como su madre y más tarde sus hermanos odiaban y temían a James. Esto obligaba a sus hijos a trabajar en la granja familiar y en las tareas del hogar, en lugar de asistir a la escuela, por lo que los niños apenas sabían leer y poco más. En 1912, cuando Nani contaba siete años de edad, la familia tomó un tren dirección al sur de Alabama para visitar a unos parientes. Durante un frenazo brusco del tren, Nani salió despedida golpeándose la cabeza con una barra de metal. Durante años sufrió fuertes dolores de cabeza, desmayos y estados depresivos. Nani culparía de estos males y de su inestabilidad mental a ese accidente ocurrido en su niñez. Durante su adolescencia apenas salía de la granja familiar, ya que su padre impedía a sus hijas asistir a bailes o eventos sociales. Tampoco les dejaba usar maquillaje ni ropa bonita. Según James, lo hacía para impedir que los hombres las molestasen. Pero lo único que consiguió es que fuesen socialmente inadaptadas. Pese a todo, la Nani adolescente soñaba con el hombre maravilloso del que se enamoraría y la haría feliz lejos de aquella gris existencia. Cuando contaba 15 años, se empezó a trabajar en una fábrica de hilo donde conoció a Charles Braggs, un chico de 20 años que vivía con su madre soltera. Los dos jóvenes comenzaron a asistir juntos a la iglesia y tras cuatro meses de noviazgo y después de la aprobación del padre de Nani, se casaron en 1921. La madre de Charles resultó ser una mujer sumamente manipuladora que decidió que el matrimonio se fuese a vivir con ella a cierta distancia de donde residía la familia de la joven. La mujer tenía el mismo tipo de comportamiento abusivo que el padre de Nani e incluso impedía que la propia madre de la chica se quedase a dormir cuando iba a visitarla. La mujer terminó absorbiendo gran parte del tiempo de su nuera, limitando sus actividades. Pese a que el matrimonio no marchaba bien, debido a las constantes infidelidades por parte de ambos miembros, entre 1923 y 1927 la pareja tuvo cuatro hijas. Charles, al igual que Nani, solía desaparecer durante varios días, emborrachándose cada vez con más frecuencia debido, según sus palabras, al estrés que sufría por las continuas discusiones entre su madre y su mujer. A su vez, deprimida y hastiada, Nani comenzó a beber y aunque al principio fumaba de forma ocasional, terminó convirtiéndose en una gran adicción. En 1927, con solo dos semanas de diferencia, murieron sus dos hijas medianas, aparentemente por intoxicación alimentaria. Charles sospechaba que las muertes habían sido causadas por su mujer y decidió abandonarla llevándose consigo a la hija mayor, Melvina, y dejando a la pequeña recién nacida Florine con Nani. Nani consiguió un trabajo en una fábrica de algodón para mantener a Florine ya ella misma. La madre de Braque se encargaba de cuidar a la niña mientras su nuera trabajaba, pero cuando repentinamente falleció, Nani tuvo que llevarse a su pequeña de cuatro meses consigo al trabajo para poder subsistir. Charles trajo a Melvina de regreso en el verano de 1928. Venía acompañado de su nueva pareja con quien quería casarse. Finalmente el matrimonio se divorció. Charles sería el único hombre que sobreviviría a su matrimonio con Nani. Nani se trasladó poco después a la ciudad de Aniston, donde cogió apego por la lectura de novelas románticas y por las secciones de contactos de los periódicos. Un anuncio en particular que le interesó fue el de Robert Franklin Harrinson, de 23 años, quien trabajaba en una fábrica y vivía en Jacksonville. La pareja se casó en 1929 y Nani, junto a sus hijas Melvina y Florin, se mudaron a Jacksonville. Nuevamente no fue una unión feliz, ya que Robert era alcohólico y solía tener comportamientos violentos. Además, poco tiempo después de la boda, Nani descubrió que su marido tenía antecedentes penales por agresión sexual. A pesar de eso, el matrimonio duró 16 años. Melvina, la hija mayor de Nani, se había casado y tenido un niño, Robert, a principios de la década de 1940. Dos años más tarde, dio a luz a una saludable niña, después de un parto largo y difícil, pero poco después de llegar al mundo, la recién nacida murió. Melvina creyó haber visto a Nani con un alfiler en las manos, aunque la extenuación tras dos horas de parto y la intoxicación por éter etílico, un anestésico empleado cuando no había otro disponible, que presentaba, no le permitieron asegurarlo. Los médicos, sin embargo, certificaron una muerte súbita. Unos seis meses después, Melvina dejó a su hijo, Robert, de tres años, al cuidado de su madre. El niño murió misteriosamente por asfixia y su abuela cobró 500 dólares de un seguro que había contratado a nombre del pequeño. En agosto de 1945, el marido de Nani, Robert, celebró por todo lo alto la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Tras pasar todo el día bebiendo, finalmente regresó a casa y obligó a Nani a mantener relaciones sexuales. Al día siguiente, mientras Nani cuidaba sus rosales, encontró medio enterrada una botella medio llena de whisky de maíz escondida por Robert. Decidió terminar de rellenarla con matarratas. Robert Harrelson sufrió una noche agónica y falleció por la mañana tras beberse toda la botella. Se asumió que murió debido a una intoxicación alimentaria y ahí quedó la cosa. Nani reunió suficiente dinero del seguro de vida de su marido para comprar un terreno y una casa cerca de Jacksonville. Meses después, Nani respondió a un anuncio de contactos publicado por Arlie Lanning de Carolina del Norte, un viudo mujeriego y alcohólico muy similar a Robert. Tras un tiempo intercambiando correos, se casaron tan solo tres días después de haberse visto por primera vez. Mientras residió en Carolina del Norte, Nani llevó la vida pública de una respetable mujer casada y se convirtió en miembro activo de la iglesia metodista local. Los vecinos sentían hacia ella una sincera simpatía e incluso cierta lástima, ya que por todos era conocida la predilección de su esposo por frecuentar otras mujeres. Finalmente, Nani debió cansarse de aquella relación. En 1952 agregó veneno a una de las comidas de Arlie, quien murió poco después a los 52 años de edad. Era un gran bebedor, por lo que los médicos atribuyeron el ataque al corazón al alcohol. Los vecinos de la zona desconocían el pasado de Nani, así que nadie sospechó de ella, ni siquiera cuando poco tiempo después, la casa donde había vivido el matrimonio ardió hasta los cimientos. La hermana de su difunto marido había sido designada como la heredera de la casa según el testamento de Arlie. En cambio, Nani recibió un cheque de su compañía de seguros para cubrir los daños. Antes de irse con el dinero, se cree que Nani cometió otro acto terrible. La madre de Arlie, con quien había estado viviendo, también murió una noche mientras dormía. Nani se marchó de Carolina del Norte para mudarse a la casa de su hermana Dobby, quien se encontraba enferma postrada en la cama. Poco después de la llegada de Nani, su hermana murió supuestamente por causas naturales. Nani se unió entonces al Círculo de Diamantes, un club para ayudar a la gente a encontrar su media naranja. Allí conoció a Richard Morton, un hombre de negocios de Jamestown, Carolina del Norte, con quien se casó poco después. Aunque en este caso él no era alcohólico, Nani descubriría más tarde que, al igual que sus anteriores maridos, le era continuamente infiel con otras mujeres. Después de que James, el padre de Nani, falleciera, Luisa, su madre, se cayó y se rompió la cadera, por lo que necesitaba a alguien que cuidara de ella. En enero de 1953, Luisa se fue a vivir con su hija y el marido de esta, Richard. La mujer murió repentinamente y sin previo aviso unos meses después de que Nani aceptara cuidarla. Nani había estado demasiado ocupada por la salud de su madre para enterarse de los asuntos amorosos de Richard, pero después de encargarse de su madre, centró toda su atención en su marido infiel. Morton murió el 19 de mayo de 1953. Muy poco tiempo después de quedarse viuda de nuevo, Nani conoció a Samuel Dosh, de Tulsa, Oklahoma. Samuel era un hombre muy religioso que había perdido a su familia durante un tornado en Arkansas. El hombre desaprobaba el alcohol y las relaciones extramatrimoniales, así como las novelas románticas que tanto le gustaban a Nani. Se casaron en julio de 1953 y se fueron a vivir a Tulsa. Una vez casado, Samuel cometió un gran error. Le dijo a su mujer que solo podía leer revistas o ver programas de televisión con fines educativos. Aquello no le gustó nada a Nani. En septiembre de aquel mismo año, Samuel fue ingresado en el hospital aquejado de síntomas muy parecidos a la gripe, aunque los médicos le diagnosticaron finalmente una infección severa del tracto digestivo. Todo ese mes y parte del siguiente permaneció ingresado para ser tratado de su enfermedad y fue dado de alta el 5 de octubre. Esta vez Nani había fallado, pero lo intentó de nuevo al año siguiente. La noche del 12 de octubre de 1954, después de haber cenado, Samuel II falleció. Nani inició inmediatamente los trámites para cobrar los dos seguros de vida que tenía contratado su difunto marido. Aquello y la repentina muerte alertó al médico de la familia, quien decidió solicitar permiso para practicar una autopsia al cadáver de Samuel. Esta reveló grandes cantidades de arsénico en el organismo del fallecido. Nani fue detenida como sospechosa de haber asesinado a Samuel II. Durante el interrogatorio, supuestamente, Nani confesó haber asesinado con arsénico a Samuel II y a tres de sus anteriores maridos, a dos de sus hijas, a su madre, a dos de sus nietos y a una de sus suegras. Mientras declaraba fumando tranquilamente un cigarrillo, describía con detalle cómo administraba el veneno en la comida y bebida de sus víctimas. Los oficiales encontraron sorprendente el comportamiento de la mujer. En lugar de actuar con la fría indiferencia de un asesino, coqueteaba y se reía con los policías, demostrando posiblemente algunas de las habilidades que conquistaron a sus cinco maridos, a cuatro de los cuales asesinó. Nani era una ávida lectora de historias románticas y es posible que modelase su comportamiento según las heroínas sobre las que le encantaba leer. Mientras tanto, los periodistas le dieron el apodo de la abuelita risueña, porque cada vez que contaba la historia de cómo mató a sus difuntos esposos, se reía. En cuanto al número de asesinatos cometidos por Nani, existen otras versiones en las que la mujer habría confesado haber matado a cuatro de sus maridos, pero a ningún miembro de su familia. Otras sostienen que las autoridades llegaron a exhumar los cadáveres de algunas de las víctimas anteriores de Nani, encontrando cantidades elevadas de arsénico o veneno para ratas en sus cuerpos. Y en alguna otra versión o artículo, realmente no llega a cuadrar el número de víctimas que se cuentan murieron a manos de Nani. Posiblemente la historia, así como el número de asesinatos, se haya ido agrandando con el paso del tiempo. Sea como sea, el estado de Oklahoma solo la juzgó por el asesinato de su último marido, Samuel Doss. Nani se declaró culpable el 17 de mayo de 1955. Finalmente, Nani Doss fue condenada a cadena perpetua a cumplir en la prisión estatal de Oklahoma. De todos modos, Nani no vivió mucho más. Solo 10 años después de haber sido encarcelada el 2 de junio de 1965, Nani Doss falleció a los 59 años de edad en la enfermería de la prisión debido a la leucemia que padecía. Nos queda saber si todas aquellas muertes podrían haberse evitado si Nani no hubiera sufrido de niña aquella lesión en el tren o si hubiera tenido una infancia y adolescencia mejor de la que tuvo. ¿Quién sabe? Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esta mujer y la verdadera historia que se esconde tras su sonrisa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, deja un me gusta, comparte el vídeo y suscríbete al canal. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!